Estimados graduados, este último ciclo escolar ha sido diferente a cualquier otro que se haya vivido en el mundo. Seguramente han reflexionado en torno a este tema y habrán notado que forman parte de algo histórico. Prueba de ello es que se van a graduar habiendo realizado grandes esfuerzos para continuar y concluir sus estudios de bachillerato en medio de esta pandemia. Esta singularidad que los hacen diferentes no tiene que ser un estigma, sino un símbolo de fortaleza ante cualquier reto que la vida les depare. Hay algo positivo dentro de esta crisis sanitaria. Los jóvenes porque han puesto en práctica sus habilidades de comunicación, de creatividad, adecuado manejo de las relaciones interpersonales, pusieron a prueba su capacidad para resolver problemas, para trabajar en equipo, para innovar y pensar de forma crítica mostraron que son emprendedores, que tienen capacidad de gestión y que dominan las tecnologías de la información. Todas estas características nos han permitido corroborar su valía, su sentido humanitario y su alto nivel de compromiso y responsabilidad, gracias por la determinación que han mostrado. Esta vez han tenido que renunciar a una ceremonia presencial, a las palabras de felicitación cara a cara que les dirían sus maestras, sus maestros, a los abrazos de sus amigas, amigos, de sus familiares. Pero la pandemia nos ha hecho más fuertes y nos ha llevado a imaginar nuevos escenarios como este, en una ceremonia de graduación virtual, donde tiene cabida el reconocimiento y el orgullo que sentimos por habernos tenido como estudiantes. por supuesto que también tiene cabida una merecida felicitación a sus maestros, que no se doblegaron ante la adversidad para que cada uno de ustedes alcanzara su propósito. Ahora generación 2017 a 2020 deberán alcanzar otras metas, ya sea ir a la universidad o a desempeñarse en el ámbito laboral. Cualquiera que haya sido su decisión, deseo que sea para bien de ustedes mismos y de este país. Les deseo plena salud, muchos éxitos y les envío un abrazo virtual de felicitación. Mucho esfuerzo invertido, largas horas de investigación, leyendo libros y manuales, pero al final todo llega. Ya eres una graduada o un graduado en tu especialidad. Felicidades. Honorables miembros del presidium, señoras y señores, compañeros maestros, personal administrativo y de servicios de nuestra institución. Muy buenos días tengan todos ustedes. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 64 les da la más cordial bienvenida a la cuadragésima cuarta ceremonia de graduación correspondiente a la generación 2017-2020. Es indiscutible que existe una gran cantidad de personas involucradas en el acto educativo, dispuestas a dar lo mejor de sí en su desempeño profesional. Los liderazgos determinan el avance y retroceso de los pueblos. Por eso, nuestro compromiso es convertirnos en líderes de excelencia, llevar por el mejor rumbo, la más importante de las empresas, nuestra vida. Dando fe de esta importante ceremonia de graduación de la generación 2017-2020, se encuentran con nosotros en el presidium las siguientes personalidades. Nos acompaña el ingeniero Ernesto Tadeo Lagarda Contreras, subdirector académico del CBT-64. Nos acompaña también jefe de departamento de servicios escolares turno matutino, licenciada Margarita Pacheco Romero. Jefe de departamento de vinculación, licenciada María Guadalupe Gutiérrez Rosales. Jefe del departamento de servicios escolares turno vespertino, ingeniero Edi Uriel Díaz Díaz. Jefe del departamento de servicios docentes, se encuentra acompañándonos el ingeniero Julián Cota Esquer. A continuación, toma la palabra para dar el mensaje de bienvenida el director de nuestro plantel, ingeniero Leopoldo Arturo Valdés Mendíbil. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. Steve Jobs Invitados especiales, compañeros docentes, personal administrativo y apoyo, padres de familia y por supuesto, alumnos graduados de la generación 2017-2020. Representa para mí una responsabilidad y un honor inigualable ser quien les brinde la bienvenida a este acto solemne, el cual marca el antes y un después de su etapa de formación preparativa. Estamos en tiempos distintos, por lo cual tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No es la graduación que a todos nos hubiera gustado, sin embargo, es lo que ahorita, en estos tiempos difíciles, podemos llevar a cabo. Llegarán otros tiempos donde podremos estar juntos de nuevo. donde podremos estar trabajando, hombro a hombro, como lo hemos hecho durante muchos años. Sin embargo, este es un tiempo y un momento de cuidarnos los unos a los otros. Por lo cual, necesitamos trabajar para ello. Antes de iniciar el camino hacia su vocación, ustedes han decidido, pero sobre todo, han buscado el prepararse y el llevar a cabo su formación preparatoria. No podía dejar de pasar la oportunidad de dirigir unas palabras a ustedes en nombre de mi equipo directivo y el mío propio. Han sido muchos los momentos que han compartido con nosotros. Muchas anécdotas que dejan en los pasillos y memorias que marcan nuestros corazones. Nuestras vidas se componen de ciclos. Ciclos que se completan y cierran. Este es un claro ejemplo de ello. En unos meses más, ustedes iniciarán otro ciclo. La universidad, la vida laboral, la familia, etc. Ninguno de los anteriores será del todo fácil. Por ello, mi objetivo es que estas palabras resuenen en sus mentes y en sus corazones y que sirvan de estímulo para ser una gota en el océano de la grandeza que cada uno de ustedes está destinado a ser. No dejen que nada ni nadie les transmita pesimismo. Aprendan y aprovechen la guía de las personas que les abran las puertas de sus corazones. Aléjense de quienes les cierra el camino y los ate a lo que no quieran. Recuerden que los valores de la perseverancia, esfuerzo, responsabilidad, empatía, amor, amistad, profesionalismo son las habilidades que les permitirán brindar apoyo a todas las personas que los rodean. Y también los harán brillar con luz propia y los harán llegar al éxito. Recuerden siempre ser agradecidos. Pero ante cualquier cosa, luchen con todas sus fuerzas para ser ustedes mismos. Por seguir sus sueños y objetivos. Que el motor de cada día sea un anhelo de una vida mejor. Para ti y para todas las personas que están a tu alrededor. Que al final del camino hayas disfrutado de haber vivido tu vida y no la de alguien más. Y poder decir, valió la pena. A ustedes padres de familia, muchas gracias. Gracias por confiar en nosotros su tesoro más valioso, sus hijos. Puesto que ellos son el reflejo del amor y la esperanza de una vida mejor. A lo largo de estos tres años, hemos vivido gratos momentos. Y otros que han puesto a prueba nuestra capacidad de salir adelante juntos. Ahora vienen otros tiempos. Tiempos que solicitan el apoyo y la sabiduría de ustedes. Para que aún en la distancia, ser consejeros, guías y amigos de sus hijos. Para concluir, solamente quiero recordarles que el CBT-64 siempre los recibirá con los brazos abiertos. Nunca dejen de soñar. Nunca dejen de ser ustedes mismos. Bienvenidos a la ceremonia de graduación, generación 2017-2020. Muchas gracias. El conocimiento se aprende por medio del estudio. La sabiduría por medio de la observación. Nunca olvides que la verdad está más allá del aula. A continuación, se realizará el último pase de lista de los alumnos de la especialidad de programación por la licenciada María Guadalupe Gutiérrez Rosales. Buenos días, estimados miembros del Presidium, maestros, padres de familia y jóvenes graduados. Agradezco la oportunidad de poder dirigirles un mensaje y hacerles su último pase de lista. Es un honor compartir con ustedes este momento de alegría y satisfacción, ya que es un día muy importante porque hoy culminan su educación media superior, sumando un peldaño más en su preparación. Esta generación será inolvidable para todos, ya que cada uno de ustedes, a pesar de las adversidades, puso todo su empeño para poder alcanzar esta meta. Les comparto una frase que dice, El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Les deseo lo mejor, que sigan los éxitos, que nunca dejen de seguirse preparando, que luchen por sus sueños. Muchas felicidades. A continuación haré el último pase de lista del sexto a programación matutino. Alcaraz Rojas Margarita Arellano Almeida Almareli Arguelles Bautista Diana Esmeralda Armenta Pacheco Seatiel de Jesús, a quien también felicitamos por haber obtenido el mejor promedio del grupo con un promedio de 10. Muchas felicidades. Bautista Rodríguez, María Fernanda Borges Espino, Juan Guillermo Bustamante Barrón, Andrea Guadalupe Castro Lastra, Miguel Jesús Cervantes Martínez, Samoami Contreras Gutiérrez, Carlos Orlando Corona Hernández, Roxana Cota Cañedo, Judith Fernanda Cota Eiras, Jesús Eduardo Elías Robles, María Isabel Enríquez García, Rosario Guadalupe Enríquez Torres, Cristian Adrián Esquerbe Jarano, Adriana Félix Acosta, Elisa María Félix Sarmenta, Ana Lucía Félix Ibarra Osvaldo Fierros Contreras, Michelle Fernanda Flores Sánchez, Cristian Alfredo Gómez Sarmenta, Almareiza González Valenzuela, Ana Sofía Gutiérrez Navarro, Jesús Daniel Jiménez Ibarra, Martín Alejandro Jocobi Morales, Jesús Antonio López Benavides, Luis Karim López Vitimea, Jorge Abtiel Luzanilla Duarte, Darei Azalia Martínez Lizárraga, Jorge Alberto Mejía Rocha, Carlos Eduardo Muñoz Barreras, Carlos Roberto Pacheco Hernández, Arnulfo Porras Bravo, José David Rivas Yocupicio, Lucía Guadalupe Rivera Pérez, María René Robles Lagarda, Gerardo Sánchez Ibarra, Edgar Antonio Sepúlveda Madrigal, Jaciel Alberto Valenzuela Escalante, Jesús Fernando, Valenzuela Gámez, Brian Uriel, Vélez Verdugo, Evelyn Lorena, Verdugo Moroyoki, Isis Rosario, Isayas Cruz, Carla Michel. Muchas felicidades jóvenes y continúen con los éxitos. A continuación haré el último pase de lista del grupo sexto a programación mespertino. Aguilar Varela, Juan Pablo Álvarez Muñoz, Jessica Barreras Castro, Camila Campoy Soto, Cristian Arad Cárdenas Fuentes, Carlos Miguel Caro Verdugo, Kevin Eduardo Carrasco Moroyoki, Milagro Saraceli Contreras Solais, Nidia Sofía Corral Montoya, Michelle Valeria Esquermen Díbil, Justin Jaret González Navarro, Dana Michel Granados Alcaraz, Eric Alain Gutiérrez Flores, Edgardo Gutiérrez Robles, David Aarón a quien también felicitamos por haber obtenido el mejor promedio del grupo con un promedio de 9.7. Muchas felicidades. Ais Morales, Alexa Daniela, Higuera Cota, Eruviel Martínez Carrasco, Dana Paola Millán Félix, Carlos Armando Monarres Mendíbil, José Rosario Montenegro Rojas, Ana Yatzel Morales Ozuna, Gabriela Guadalupe Muñoz Zapata, Michelle Ojea Rangel, Jaime Fernanda Padilla Armenta, Susana Mariné Peralta Zárate, Carlos Antonio Raba Golugo, Juan José Rodríguez Borbón, María Roxana Rodríguez Domínguez, José Ángel Romo Ramos, Yasmín Josefina Ruiz Verdugo, Denis Yareli Sánchez Hernández, Marlén Deniz Ciari Cubedo, Jaime Alan Soto Almada, Cindy Yasmín Villegas Núñez, Francisco Adrián Zamudio Gutiérrez, José Luis Y Sayas Borbón, José Rodolfo Muchas felicidades y que sigan los éxitos Hoy, este acto marca el final de uno de los caminos más importantes de nuestra vida Un final en el cual todos compartimos una misma alegría La alegría de haber logrado las metas que nos propusimos hace algunos años Durante estos años hemos compartido juntos momentos, recuerdos y experiencias en cada uno de los lugares de nuestra escuela Hemos dejado marca en los demás simplemente por el hecho de habernos conocido durante unos meses o años Hacen que no nos olvidemos de esas personas y siempre las llevemos con nosotros Quiero agradecer a mis maestros y a mis compañeros por haberme apoyado en el transcurso de este largo camino Pero agradecer especialmente a nuestros padres Por su apoyo incondicional y por habernos dado todo lo que necesitamos hasta este día Felicidades, enhorabueno compañeros A continuación, toma la palabra para dar un mensaje a los egresados de la generación 2017-2020 El ingeniero Ernesto Tadeo Lagarda Contreras Subdirector académico del CBT-64 Muy buenos días a todos, alumnos, compañeros y padres de familia En esta ocasión me ha tocado la oportunidad de dirigirles un mensaje de agradecimiento Principalmente quiero iniciar por agradecerles el habernos escogido Como su primera opción para llevar a cabo sus estudios de preparatoria Durante estos tres años de estancia en el plantel Años que han sido de un gran aprendizaje No solo para ustedes, sino para toda la comunidad en general A ustedes les ha tocado vivir algunos cambios inesperados Sucesos que cotidianamente no existían Y que aún viviendo todas estas situaciones difíciles Las han afrontado saliendo siempre triunfantes ante todo Considero por ello que todas estas pruebas solamente los han fortalecido Y seguro estoy de que cualquier cosa que les depare el futuro Será superada sin importar cuántas trabas les impongan O quienes intervengan para ello En verdad y de todo corazón Les deseo que hoy y siempre logren lo que se propongan Y aunque en esta ocasión nos tocó quedarnos en casa Esperemos de parte de todos los que elaboramos en el plantel Este video les sea grato y quede en sus recuerdos Y que posiblemente en algún futuro Al ser padres o abuelos Seguro estoy que contaran entre muchas otras Esta historia Orgullosos de cómo ustedes A pesar de todas las inclemencias Estuvieron en el momento Y lograron salir adelante Sin más me despido No sin antes agradecer a los padres de familia El esfuerzo y la dedicación Que permitieron que sus hijos concluyeran el bachillerato Ya que hoy más que nunca El esfuerzo fue mayor Debido a las situaciones Que esta pandemia generada por el COVID-19 Nos hicieron vivir Jóvenes de nuevo Muchas felicidades a todos Gracias Hola jóvenes Espero se encuentren muy bien Quiero excederles mi felicitación Por esta importante etapa en sus vidas Que es la culminación de su bachillerato Quiero también desearles el mayor de los éxitos En esta nueva etapa que están por iniciar Lo mejor de lo mejor En cada proyecto que emprendan En sus vidas Les mando un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Siempre los recuerdo con cariño Y recuerden que siempre cuentan con apoyo Cuídense mucho Y espero verlos muy pronto Queridos jóvenes Maestro Miguel Ángel Ángel Márquez Azueta Muchas gracias Es un honor para mí compartir Que se te presenten Nunca dejes de estudiar Nunca dejes de estudiar Nunca dejes de adquirir nuevos conocimientos Y sobre todo Y sobre todo de aplicarlos de una manera responsable Y de una manera humilde Reciban un fuerte abrazo Y que Dios los bendiga Muchas felicidades jóvenes Por la culminación De otro logro más En sus vidas Que aunque algo diferente Pero especial para ustedes Les deseo lo mejor En lo que decidan hacer En su futuro Procurando Ser personas de bien Y hacer las cosas Lo mejor posible Salud por siempre Todo tiene un principio Y un fin Es una melodía interminable Que se repite Una y otra vez Hoy Cierra una etapa en tu vida Pero hoy También se abren caminos nuevos Y experiencias nuevas De nosotros depende Alcanzar nuestro destino Que sea Buscando la mejora continua La calidad Y la excelencia Con todo respeto Le pedimos Al licenciado José Barrera Díaz Responsable De la oficina estatal De la UEMSTIS en Sonora Nos dirija Su mensaje Y sea tan amable De clausurar Esta importante Ceremonia virtual Agradezco A la dirección Del plantel Por su invitación Para participar En esta ceremonia De graduación Envío Por este medio Un afectuoso saludo A todos ustedes Para de familia Personal docente Personal administrativo Y de servicios Y de servicios Y principalmente A ustedes Jóvenes graduantes Me gustaría empezar Con una frase Que sintetiza Esta ceremonia En la que nos encontramos Todos tus sueños Pueden hacerse realidad Si tienes el coraje De perseguirlos Walt Disney La generación 2017-2020 Será recordada Por dos situaciones La primera Es por la forma En que vivió Su cierre de ciclo escolar Y la segunda Es por la fortaleza Que ha demostrado Ante una situación Que ha sido un reto Para todos nosotros Aquí En Sonora En México Y en el mundo Esta graduación Es diferente Por el momento histórico Que estamos viviendo Pero no por eso Deja de ser significativa Este año Nos puso a prueba En todos los aspectos De nuestra vida familiar Laboral Y académica Veamos esto Como una oportunidad Para demostrar Nuestra capacidad De adaptación A nuevas circunstancias Y de valorar A todas las personas Que se encuentran A nuestro alrededor Jóvenes Acostúmbrense A asumir retos No se limiten No pongan restricciones En lo que pueden hacer Ustedes Son capaces De lograr Más de lo que creen Pero hay que tener Muy clara La diferencia Entre equivocarse Y fracasar Las equivocaciones Nos ayudan a corregir rumbos A aprender algo nuevo Y seguro estoy Que los conducirá Al éxito En cambio El fracaso Es renunciar A nosotros mismos A nuestros sueños Es rendirse prematuramente No permitan Que esto suceda Están próximos A enfrentar El siguiente paso Adentrarse Al mundo laboral O educación superior Donde se forjarán Donde se forjarán Con nuevos profesionistas Cualquiera que sea Su camino Recuerden que Tienen las herramientas Y habilidades necesarias Para el rumbo Que deseen tomar Sus padres Y nosotros Confiamos en ustedes Y en lo que son Capaces de hacer La institución Entrega una generación Más De técnicos Profesionales A la sociedad Sigan cosechando éxitos Saben cómo hacerlos Están bien preparados El camino Será sinuoso En muchas ocasiones Pero al final Las recompensas Serán mejores Siéntanse orgullosos De ustedes mismos Vayan Y demuestren Que están preparados Para enfrentar Nuevos retos Estoy seguro Que ha sido un orgullo Para el plantel Formar parte De su vida académica Durante estos tres años Generación 2017-2020 Muchas felicidades Y muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!